La hipótesis del profesor Gutmaro es, regresemos a lo tradicional, así se aprende mejor o por lo menos aseguramos que se aprende y no nos ponemos en riesgo integrando la herramienta de la inteligencia artificial. El primer artículo que les quiero mostrar es del Departamento de Psicología de la Universidad del Estado de Iowa, fue publicado en Springer. Este artículo se llama La fluidez del instructor aumenta la confianza en el aprendizaje, pero no mejora el aprendizaje. Aquí me encantan los artículos en los que en el título está el resultado, está la hipótesis que es la respuesta de la pregunta de investigación. Ahí está. En uno de los grupos se tiene un instructor que hace ademanes, que varía el tono de voz, que hace algunos chistes, o sea que tiene como un discurso muy fluido y que te lleva a prestarle más atención. En otro grupo se tuvo un instructor que nada más estaba con un tono de voz muy muy monótono, que no se movía, que no hacía expresiones corporales, pero era el mismo tema y se dio exactamente el mismo contenido. Solo la forma en la que se expuso fue diferente, pero el método fue el mismo, exposición y al final se preguntó a los participantes de cada clase cuál les había parecido mejor y en cuál creían que habían aprendido más. Y adivinen cuál fue el mejor calificado. Evidentemente el mejor calificado fue el que fue más fluido, en el que había más lenguaje corporal, un tono de voz menos monótono, etcétera, y creyeron que ahí aprendieron mejor. Pero cuando se hizo un examen de conocimientos no hubo ninguna diferencia entre el instructor que hablaba con fluidez y con expresiones no verbales y en comparación con el con el expositor que no tenía ningún tipo de fluidez. Lo que quiero decir aquí es que como el método era el mismo, al final en una verificación de conocimientos no hubo ninguna variación. O sea, no es la forma en la que expones. Evidentemente la forma en la que expones te va a traer más atención por parte de tu audiencia. Vas a poder atraerlos un poquito más, pero no va a ser la diferencia entre que aprendan o no aprendan. La diferencia entre que suceda un proceso de aprendizaje significativo va a ser que expongas o que hagas otra cosa distinta a exponer. Por ejemplo, integrar algunas secuencias didácticas con metodologías de aprendizaje activo, hacerlos pensar, hacerlos razonar, preguntarles, hacer grupos pequeños, investigar, problematizar, etcétera, etcétera. Entonces, esta frase me gustó mucho. La forma más común de desajuste metacognitivo es el exceso de confianza. O sea, cuando uno cree que ha aprendido, entonces hay un desajuste metacognitivo. El desajuste metacognitivo lo podemos entender como creemos saber más de lo que realmente sabemos. ¿Y por qué sucede eso? Porque de repente podemos creer que sabemos más de lo que realmente sabemos porque estamos muy confiados de lo que hemos aprendido o cómo lo hemos aprendido. No sé si alguna vez les pasó esto. En algún examen, en alguna materia que ustedes hayan tenido, pues estudiaron, le entendieron bien y todo y tenían una confianza de que habían entendido. Pero cuando presentaron el examen, lo reprobaron o sacaron una muy mala calificación, eso es tener un desajuste metacognitivo por exceso de confianza. Entonces, ese exceso de confianza en muchas ocasiones los da el formato en el cual se aprendió. Y está muy demostrado que este tipo de exposiciones en las que el docente es muy, a lo mejor, muy expresivo, pero sigue siendo una exposición, da este tipo de fenómenos de exceso de confianza. Un factor que puede conducir a un exceso de confianza es la fluidez o la facilidad con la que se percibe o adquiere información durante el aprendizaje. Las cosas que hacen que algo parezca fácil de aprender a veces aumentan la confianza en el aprendizaje sin aumentar el aprendizaje real. ¿Qué son estas cosas que a veces nos aumentan nuestra confianza en que hemos aprendido? Por ejemplo, el clásico ver un video, ver una animación, ver una imagen porque es imagen nada más, no porque sea una imagen instruccional. Cambiar el medio, aunque siga siendo exposición, pero cambiar el medio por algo tecnológico, eso normalmente genera un desajuste metacognitivo. En los entornos académicos, los estudiantes se encuentran con una variedad de experiencias de aprendizaje que difieren en fluidez. Los estudiantes pueden percibir el material de algunos cursos como más fácil de entender que el de otros, algunos libros de texto como mejor escritos y más fáciles de leer que otros, y algunos profesores como más atractivos, interesantes y fáciles de seguir que otros. Un profesor animado que imparte una clase fluida y bien pulida puede dar la impresión de que el material de la lección es fácil de asimilar y por lo tanto de recordar, en comparación con uno que no hace lo mismo. Entonces, son estas cosas que nos dan el exceso de confianza y nos desajustan metacognitivamente. Aquí está el experimento 1. Participaron 114 estudiantes universitarios de la Universidad del Estado de Iowa. Recibieron créditos parciales o un pago por 10 dólares. O sea, nadie puede decir que no estaban motivados para aprender porque iban a recibir créditos parciales o dinero. Aquí está el expositor más elocuente o más fluido y aquí el expositor menos fluido. Y bueno, al final lo que podemos aprender de este artículo, el rendimiento predicho frente al rendimiento real en la prueba final en función del instructor fluente o fluido frente al disfluyente. Bueno, no sé si esas palabras existan porque recuerden que es la traducción con deep L, pero fíjense, aquí en el instructor fluido siempre aparece más, ¿no? Y en el instructor disfluente aparece un poquito abajo. El rendimiento predicho. Hay un porcentaje de los que tuvieron la instrucción con el instructor fluido que decían que iban a salir mejor en sus exámenes y obviamente mucho menor que los del instructor disfluyente. No es la exposición por hacerla más bonita, por hacerla más interesante, lo que nos va a permitir que aprendan más. De hecho, hasta le podemos hacer un daño a los estudiantes al hacerles creer que por esa razón van a aprender más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!